Vamos a ver con la grabación. Entonces, nosotros reemplazamos eso en la calculadora, ¿verdad? A vale 11. Esto, A por C, como C vale 0, directamente esto es 0. 0,1 por B, que es 31, por D, que es 8. ¿Cuánto me da todo eso? Ahí me salió 4,61. Le salió lo mismo. 68. Le salió lo mismo. Sí. Ya, entonces ustedes redondean el índice de grupo a 5. Ya, eso es lo que se hace en estos casos. Bien, hasta ahí, ¿dudas, preguntas? Ya, sigamos. Voy a compartir pantalla. Allá. Ahí. Ya. Entonces, ya calculamos eso. Ya sabemos cuánto es el índice de grupo. Directamente vamos a tablar. ¿Ya? Ya. Vamos a ver cuál cumple. Ustedes me dicen ahora. ¿Cumple o no cumple? ¿Cuál no cumple? ¿Cuál no cumple? ¿Tamís 40? ¿Cuál no cumple? Ninguno de los tres. Ninguno de los tres. ¿Ya? ¿Ya? Automáticamente. Ya. Vamos al siguiente. Tamís 200. ¿Ya? ¿Cuánto me dice el Tamís? ¿Cuánto me dice el Tamís 246? ¿Ya? ¿Cuál me cumple? Ninguno de los máximos. Sería a partir del A4. Bien. Aquí tampoco. A la percha. ¿Qué quiere decir esto? Estamos entrando a los suelos más peligrosos. ¿Ya? Que serían de aquí para allá. ¿No? Ahora. 46. Mínimo 36. Toditos me cumple. ¿Ya? Límite líquido. ¿Cuánto es el límite líquido? 32. 30. Entonces, LL, 32. ¿Y P? 18. Bien. Veamos cuál me cumple. ¿Ya? Máximo 40 cumple. Máximo 10. Ahí ya no me cumple. ¿No? Entonces, se va. Vamos al siguiente. ¿Ya? Mínimo 41. No me cumple. ¿Ya? Ahora aquí. Máximo 40. Cumple. ¿Ya? Y IP 18. ¿Me cumple o no me cumple el IP? Cumple. Sí, ¿no? ¿Ya? Índice de grupo. Máximo 16. También me cumple. Vamos a ver estos otros acá. ¿Ya? Ahora, estos casos son interesantes. Qué bien que nos haya tocado esto. ¿Ya? Vamos a chequear. Mínimo 41. Y mínimo 41. No me cumple, ¿verdad? Pero si me cumpliera. Yo tengo que evaluar acá después. El límite de líquido menos 30. Tiene que ser mayor que el IP. Supongamos. 32 menos 30. Es mayor que 18. Eso es lo que me dice. ¿Se entiende? Cuando lleguemos a estos casos. Nosotros reemplazamos acá en la fórmula. Supongamos que este es 54. Entonces me dice. Límite de líquido menos 30. 54. En mi límite de líquido. Le resto 30. ¿Cuánto me queda? 24. 24. 24. ¿Es mayor que 18? Sí. Ya. Entonces ahí me cumple. Y si es menor. ¿Ya? Si es este caso, por ejemplo. 32. Menos 30. Me va a dar 2, ¿no ves? 2. ¿Es menor que 18? Sí. Entonces va a ser este de acá. ¿Ya? Aquí voy a reemplazar nomás en esas dos ecuaciones. ¿Se entendió? Pero en realidad no me cumple, ¿no ves? Porque el límite de líquido es 32. Está abajo de 41. ¿Cuál es el único suelo que me cumplió? A6. El A6. Entonces yo voy a copiar aquí. ¿Ya? Suelo. A6. ¿Ya? Solamente las limitantes. Número 200. ¿Ya? Me dice. Que 46 es mayor o igual que 36. ¿Ya? Límite líquido. Es. 32. Menor o igual que 40. ¿Ya? Y P. El índice de plasticidad me salió 5. ¿Ya? Es menor o igual que 11. ¿Ya? Entonces. Y el índice. Claro. Ah, no, no. Claro. Y el índice de grupo. ¿Ya? Es 5. A ver, a ver. Me estoy chipando acá. El IP 18, ¿verdad? 18 tiene que ser mayor o igual que 11. Y el índice de grupo en este caso es 5, ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy anotando acá por si acaso. El índice de grupo es 5. Y es menor. Igual que 16. Entonces. Cumple. Conclusión. El suelo. Es. Un. A. 6. Grupo 0. ¿Ya? Y vemos la descripción. ¿Qué me dice la descripción? A ver. La descripción me dice que un A6-0 pertenece a un suelo arcilioso regular a malo. ¿No? Aquí miren. El A6-0 pertenece a este bloque de acá que son suelos arciliosos. Y eso es un suelo regular a malo. ¿Ok? Entonces me vuelvo. Entonces me vuelvo. Dejo de compartir. Suelo. Arcilioso. Que. Regular. A malo. Bien, jóvenes. ¿Se entendió? Sí. Auxi, pero una duda. Adelante. En el índice de grupo, si me saliera 24.8, no habría ahí en la tabla, porque me dice máximo hasta 20. 24.8, digamos, ¿no? Sí, en el índice de grupo. En el inciso C, pues yo resolví el inciso C y eso me salió. ¿El C te salió 24.8? Sí. A ver, a ver, a ver, vamos a revisar eso. ¿De dónde te salió 24.8? Volvamos para atrás. Notaré eso. No sé, eso me salía a ver. Anoche cuando estaba haciendo loco. Ya, el C me dice el límite líquido, ¿ya? En este caso, ¿Cuánto es mi límite líquido? Mi límite líquido es 32, ¿no? No, 29. A ver. Estamos en el otro inciso. 32, ¿eh? Fíjate. No, límite líquido en el índice. No sé, se refiere a la tabla que está ahí abajo. Sí. ABC. Suelo C, ajá. Ah, ya. El suelo C. Este es el ejercicio del B. Yo dije que estaba mal, ya. Ahora, este de aquí. No, no está bien, lo que dices tú. Lo hacemos, pues. Ya. Lo hacemos este más. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Copiamos en nuestra hojita. Ya. El suelo C. Copiamos la granulometría. Ya. Y nosotros tenemos que el tamiz número 10. Estoy copiando, por si acaso. Es 92. El tamiz número 40. 81. El tamiz número 200. 51. Ya. Límite líquido. Límite líquido. 29. IP. 16. Ya. Paso 1. Cuando hacemos esto. Hacer el índice de grupo. Exacto. Vamos a hacer el índice de grupo. Entonces. Ahí tenemos todo. Ya. Esto de aquí. No le den importancia. Vamos a ir anotando los nuevos números. Ya. Lo voy a anotar acá. Ya. 92. ¿Qué más era? 81. 51. Ya. Y. Límite líquido. 29. IP. 16. ¿Estamos? Ya. Ahora sí. Este de aquí. Me dice. Primero que nada. Vamos a calcular A. Ya. A me dice que es. Tamiz número 200. Son 51. 51. 51 es mayor a 40. ¿Verdad? Perdón. Mayor a 70. 51 se encuentra entre 35 y 75. Entonces al 51. Yo le resto 35. ¿Cuánto me queda? 16. A ver. 40. 50. Sí. Y ahora aquí. Al 51 le resto 15. Este último aquí. ¿Cuánto me queda? 30. 30. ¿Cuánto? 30. 30. El que se corta tu audio, compa. Sí, sí. 36. Ya. Bien. Ahora vamos al C. El límite líquido me dice que es 29. ¿Ya? Entonces 29 es menor que 40. Entonces esto es 0. ¿Sí o no? 29 mínimo es 40. Entonces 0 directamente. Este es 36. Y el D. Y P. Me dice que es 16. Aquí 16 se encuentra entre 10 y 30. 16 menos 10. 6. ¿Ya? Ahora sí. Todo donde está el C. Como hay 0. Esto se vuelve 0. Entonces el índice de grupo. Va a ser igual a 0.2. Por A. Este. Más 0.0. 0.01. Por B. Por D. ¿Ya? Estoy copiando los datos. Me dicen cuánto es la respuesta. ¿Sí? A ver si me voy a colgar. 5.36 sale. ¿Ya? Entonces. ¿Ya? A veces pasa. No, tranquila. A veces pasa. Preferible que lo despejemos en ayudantía. A que nos equivocamos en el examen. Las dudas. Uno dice. Ah, ya lo hice. Lo copio tal cual. Digo. Y le va mal. B por D sería 6. Entonces. El índice de grupo. ¿Cuánto te salió? 5.36. Y G 5.36. Y G 5.36. 5.36. ¿Ya? Bien. Entonces. Eso es. 5.36. Y yo redondeo al mayor. Y G es igual a 6. ¿Ya? Ok. Ok. Una vez realizo eso. Paso a la siguiente tabla. ¿Ya? Aquí vamos a tachar esto. Y anotemos en texto. El tamiz número 10 va a ser 92. ¿Ya? El que sigue es ¿Cuánto? 81. Y el 251. El límite líquido es igual a 29. Y. El IP. Es igual a ¿Cuánto? 16. ¿No? Entonces vamos a colocarlo aquí para que se vea. Ahí. ¿Ya? Entonces vamos a ir analizando. El tamiz número 10 llegaría a ser este de acá. ¿Ya? Entonces aquí yo me dice máximo 50 directamente no cumple. ¿Ya? Vamos al tamiz 40 que sería este de acá. 81. Entonces me dice mínimos 30, mínimo 51, máximo 50, 50. Entonces estos de acá no cumple. Y me cumple este de aquí. Ahora vamos al tamiz número 200. El tamiz 200 me dice 51. Máximo 15. ¿Cumple o no cumple? No cumple ese. Este tampoco, ¿no? Porque me dicen 29. Máximo 10 tampoco. Máximo 35 aquí sí me cumple. Máximo 36 acá no me cumple. La franja que me cumple son estas acá. ¿Cómo este? El tamiz 200 es 51, máximo. Ah, mira. Y ahí es máximo. No es 29. Es aquí, lo confundí. Es el de 36 que cumple. Bien, bien, compañera. Se ha ganado un frejol. Entonces 51 máximo, máximo, máximo. Estos máximos también de acá se anulan, pues, ¿no? Y me quedo con estos de aquí. Se nota ya que le están entendiendo. Eso es importante, ¿ya? Entonces con lo que trabajo es con los suelos arcillosos y limosos, ¿ya? Vamos a ver límite líquido. Me dice 29, ¿ya? 29, entonces máximo 40 aquí me cumple. Máximo 40 aquí me cumple. Mínimo 41, ninguna de estas me cumple. Vamos a ver ahora el IP que es 16. Máximo 10, máximo 10. No me cumple, ¿no? Mínimo 11, aquí sí me cumple. ¿Ya? Entonces estas de aquí, chau pescau. No me cumplió una, no me cumple todo. Y esta igual. ¿Qué me quedó? Nuevamente me quedó un suelo A6. ¿Ya? Que es un suelo arcilloso de regular amado. ¿Correcto? Bien. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer aquí ya directamente es este número 200, límite líquido, índice de plasticidad. Lo voy a, bueno, voy a dejar de compartir para que vean. Límite líquido, índice de plasticidad, tamiz número 200, ¿verdad? Índice de grupo. ¿Ya? Y voy colocando. En el tamiz número 200 la restricción era, me dice que tengo 51 y tenía 7 mayor que 31. 51 es mayor que 36, eso es lo que me decían. El límite líquido, ya, es máximo 40. Entonces 29, ya, es menor que 40. El IP, me decían, tenemos aquí que es 16. ¿Ya? Y 16 es menor o igual que 16. Y el índice de grupo. A ver, a ver, a ver. 16 es mayor que 11, perdón. El índice de grupo me dice que es aquí 6, ¿no? 6. Y en tabla me dice que es máximo 16. Entonces 6 es menor que 16. Cumple. Conclusión. El suelo es un A6, grupo 6, ¿ya? Suelo arcilloso, ¿ya? De regular a malo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Gracias. Entonces, este es mi estilo que yo hago. Ustedes pueden hacerlo a su estilo, ¿no? Si quieren realidad así o si quieren porcentaje que pasa, porcentaje que cumple, que no cumple. Depende de ustedes. Pero este es el estilo que hago, ¿ya? Entonces, vamos ahora. Yo creo que ya quedó claro el sistema AASHTO, ¿no? Hagamos una SUX o dos. Hay tiempo todavía. ¿Les parece? Sí. Sí, dale. Por ahí les mete SUX. Hay que estar listos para todo, como dicen. Bien. Este... Hablando de SUX AUSI, este, en el ejercicio que dio el ingeniero, había uno medio raro, este, el inciso B creo que era que estaba medio raro, donde te decía que en el primer tamiz pasaba una cierta cantidad muy baja y en el segundo tamiz te retenía una cantidad muy alta. Era medio raro, era medio raro, ese ejercicio de la ingeniero. ¿Cuál es ese? Abringa, lo hacemos. El primero. El primero, del B. El B del primero. Este de acá. Sí, ese. Ya. Lo hacemos, ¿ya? No hay pena. Ok. Entonces, borramos. Me voy aquí. Me voy por acá. ¿Dónde hice con dos tablas? Aquí está. Ya. Esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Control C. Control V. Ok. Entonces, ese de ahí vamos a hacer. Insertar. Captura. Y. Ya. Ahora, copiemos los datos. Bien. Este es netamente. Netamente sub, ¿no? Porque no hay valores de Ashton. Entonces. Esto lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar. Y lo vamos a borrar. Ahora, el tamiz número 200 dice que retiene el 20%. ¿Ya? Entonces, aquí es donde, donde está el problemita de estas cosas. Que a nosotros nos cuesta. Ya estoy compartiendo, ¿no? Ya. Lo que nos cuesta es identificar cuánto es el retenido y el que pasa. ¿Ya? Entonces, yo asumo que tengo un 100% de la muestra. ¿No ves? De mi 100, aquí voy a tener el tamiz 200. Y aquí voy a tener el tamiz número 4. Del 100, me dice de que va a pasar 9.2 aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es lo que se retiene? 100 menos 9.2, ¿cuánto me da? 9.8. 90.8, ¿no? 90.8. Bien. Ahora sí. Pasó aquí 9.2. Y me dice que el tamiz, ¿ya? Número 200 va a retener el 20%, ¿no? Entonces, me dice que va a retener el 20% acá, ¿no? Mmm, está, está raro como dice la compañera. ¿Por qué? Porque de este de aquí tiene que retener, es como que te diga. Van a ir 100 personas a abardeársela. Van a fugarse de la cárcel. De las 100 personas se fugan 2 y pasan la primera puerta. Y de esas, de esas 9.2 personas, ¿ya? Van a pasar el tamiz número 200, se retiene 20. No, pues si solo hay 9, ¿cómo se van a retener 20, no? Es ahí lo curioso. ¿Ya? Entonces, directamente cuando se da este tipo de caso, no se puede resolver. Los datos están mal, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de que ustedes estén en un laboratorio, si está mal algún dato y ven de que no cumple, hay que revisar los datos nuevamente, ¿no? Y si es necesario volver a hacer la granulometría. ¿Ya? Porque no podemos agarrar e inventarnos datos para trabajar, digamos. ¿Se entiende? Cuando existe este tipo de ejercicio, uno dice, no se puede resolver, están malos datos. ¿No? Los datos son incorrectos. No me cumple, no es coherente. ¿Ya? Así que, aquí no puedo decir ese, estas barbaridades, ¿no? Que pasa el 9.2 y que ese tamiz va a pasar aquí 20, va a retenerse 20, digamos. No, es imposible. ¿Está bien? Sí, está bien, Ana. Si esa era mi pequeña duda, ¿Cómo puede ser posible si está pasando una cantidad chica que se retenga una cantidad más alta que la que está pasando? Claro, es cierto. Ahora, lo que podemos hacer a modo de práctica, ¿ya? En modo de práctica nomás, es voltear esto, ¿no? Que aquí se retenga un 20%. ¿Cuánto va a pasar acá? 80, ¿no? Y aquí en el 200, vamos a decir que este es el 200. Que el 200 pase a 9.2. ¿Cuánto se va a retener acá? 70.8. Bien. Entonces, con esto sí podemos trabajar. Tamiz número 4, tamiz número 200. Solo a modo de práctica lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, el tamiz número 4 es 80. Y el tamiz número 200 es 9.8. Ahora, mira otro caso curioso acá. Me da coeficiente de uniformidad y curvatura. Que eso es bueno. 70.8, ¿eh? ¿Ah? 70.8, ¿eh? No, no, es lo que pasa. El que pasa, el que pasa, el que pasa. Ah, ya, ya. Ya. O sea, aquí lo estamos volcando. En sí el ejercicio está mal. Pero estamos diciendo de que este va a ser para acá. Y este va a ser para acá. ¿Se entiende? Y solo me interesa los porcentajes que pasa. Número 4, 80. Y número 209.8. Ahora, el límite líquido. Y aquí está lo que le decía el ingeniero. No puede haber un límite líquido arriba del 100%. ¿No? Pero vamos a colocarlo a ver qué sale. Obviamente no va a salir mal, pero... Porque están mal los datos, pero hagamos la prueba. Ya. Límite líquido, límite plástico. Otro error, miren acá. Ah, no. Está bien. Este es 250. Y este es 100. ¿Ok? Entonces... Vamos a colocar aquí en la hojita hasta mientras. Clasificación subs. ¿Ya? Yo sé que el tamiz número 4. El 80%. Y el tamiz número 200. 9.8. ¿Ya? Coeficiente de uniformidad, 4. Coeficiente de curvatura, 1.5. Límite líquido, rarísimo, pero 250. Límite plástico, 100. Índice de plasticidad, ¿cuánto va a ser? 250. Correcto. ¿Ya? Ahora, con esos datos, recién nos vamos a ir a proyectar la pantalla. ¿Ya? Entonces, empecemos. Lo primero. Defino los tamiz. Como es clasificación subs, me salto el hash. ¿Ya? Me lo salto. Y llego aquí a subs. ¿Bien? Entonces, lo que tengo que hacer es ir a tablas. ¿Ya? Estos datos de aquí no me interesan. ¿Bien? Lo que me interesa es de que... ¿Ya? Este de aquí también. ¡Pucha! ¡Qué borraranga, ¿no? Ya. Lo que me interesa aquí. Es directamente que el límite... El tamiz número 4 va a ser... 80. ¿Ya? Y el tamiz número 200, ¿cuánto? 9.8. ¿Ya? Bien. Ahora sí. Evaluemos. ¿Ya? El tamiz número 200 me dice que es 9.8. Entonces, coloco 9.8. ¿Ya? Del 200. ¿A qué grupo me pertenece? ¿A suelo grueso o suelo fino? ¿Suelo fino? ¿Suelo grueso? ¿No? Ah, de ahí, perdón. Porque es 80%. No, el 80 es del número 4. Ah, no, yo ya estoy en la parte de abajo, el que dice tamiz N4 es el 50%. Es el tipo G. Ah, ya. Entonces, este es un solo grueso. ¿Ya? Entonces, aquí en nuestra hojita colocamos directamente este 9.8. ¿Ya? Es menor que el 50%. Por lo tanto, ¿Ya? De aquí nos vamos al tamiz número 4. ¿Ya? Y el tamiz número 4 me dice que es 80. ¿No ves? Entonces, al ser 80 mayor al 50%, aquí, yo coloco directamente. 80 es mayor al 50%. Yo digo que es un suelo fino. ¿No ves? Suelo fino. Este es suelo grueso. ¿Ya? Ahora, de acá, este baja hasta este punto y me pregunta. El tamiz 200, ¿Dónde se encuentra? ¿El 9.8? ¿En qué grupo? ¿En qué grupo? En el de aquí, ¿No ves? ¿Me siguen? ¿Se perdieron? No, está bien. ¿Ya? Entonces, yo me voy aquí. El tamiz 200 me dice que 5 es menor o igual que 9.8 y es mayor que 12. ¿Ya? Entonces, cuando estoy en este tipo de casos, yo tengo que evaluar qué es lo que tengo. ¿Ya? Si tengo gravas o tengo arena. ¿Bien? Entonces, antes que nada, me voy a la carta de plasticidad. ¿Ya? La carta de plasticidad me dice que me va a medir el límite entre... Este, ¿Qué se llama? El índice de plasticidad y el límite líquido. Pero miren, la carta llega hasta 100 nomás, ¿No ves? Y hasta 60 al IP. Entonces, no entra en mi carta. Descartamos esto. ¿Ya? Tenemos un suelo raro. ¿Ya? Y lo siguiente que vamos a ver es que mi coeficiente de uniformidad es 4 y mi coeficiente de curvatura es 1.5. Coeficiente de uniformidad 4 mayor a 4 y coeficiente de curvatura 1.5. Como dice que acá es un suelo fino, entonces, el coeficiente de uniformidad no me cumple. ¿No ves? 4 es menor que 6. Este tampoco. ¿Ya? Y GW dice que CU mayor que 4. 4 no es mayor que 4, son iguales, así que tampoco me cumple. ¿Qué es lo que tengo? Hasta el momento tengo un suelo mal graduado. ¿Ya? Como dice acá que es suelo fino, me dice que son arena. Ya, automáticamente eliminó las gravas. ¿Ya? Entonces, SP. ¿Ya? Es un suelo mal graduado. ¿Dónde está P? SP. W es bien graduado. P es mal graduado. ¿No? Entonces, ahora la pregunta es. ¿Tengo a limo o tengo arcilla? Yo, por lo que veo, por la poca cantidad de material, ¿ya? Pero el altísimo límite líquido y límite plástico, ¿ya? Como son muy, muy altos, directamente digo de que es un suelo arcilloso, ¿ya? Por simple lógica, ¿ya? ¿Por qué? Porque el límite líquido es 250 y el IP es 150. Entonces, conclusión. También tenemos. Ya. Un suelo. De una arena mal graduada con presencia de arcilla. ¿Ok? Confuso, ¿no? Mira, entendí todo, excepto la última parte. ¿Entendiste? Excepto la última parte. Ahí morí. Porque dijiste que siempre vista lógica. Ay, 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 ay. Este, aquí nosotros decíamos de que el tamiz 200, ¿cuánto teníamos? 9,8. 9,8. Si yo sé. Ahora, 9,8. Yo sé que mi límite líquido es cuánto. 250. Ya. Y mi IP. 150. ¿Qué quiere decir que el IP sea alto? Quiere decir de que el suelo es muy plástico. ¿Ya? Es muy pegajoso. Demasiado, demasiado pegajoso. ¿Ok? Entonces, si el IP es bastante alto, el índice de plasticidad. Mira, aquí, si es bajo, ¿ya? Es arcilla, poco frondila. Y si es más alto el IP, se va a ir a hacer arcilla altamente expansiva. ¿No ves? Y si es más de 150, van a...